En el triage universitario lo que acabamos de hacer es una entrega de las camperas para aquellos, el personal, digamos, de la universidad, del área de extensión universitaria que está en el triage todas las mañanas y en este momento de frío poder acercar una buena campera para que abrigue, para que en estas condiciones climáticas sigan llevando adelante este servicio tan importante en el ingreso y en el acceso al campus de acá de la universidad. El triage es una tarea que se vio una tarea nueva en el ámbito universitario y en la medida que fuimos ampliando días y horarios reforzamos la cantidad de personas que tenían que estar acá haciendo el triage. Para evitar claramente que sufran las inclemencias climáticas al personal contratado que presta servicio en el triage desde la Secretaría le hemos provisto de camperas de abrigo para que puedan realizar en mejores condiciones su tarea.